La jefa censal, Nancy Calderón Gómez, presentó a los integrantes del Comité Corporativo de Apoyo de los Censos Nacionales 2017 en el Salón Consistorial de Laredo y explicó, por menores de esta gran jornada que servirá para tener cifras exactas del distrito. Nosotros acá en Laredo tenemos la zona rural que se va a empadronar a partir del 23 de octubre hasta el 6 de noviembre. Ahora, el censo es muy importante porque en base a las estadísticas que nosotros vamos a sacar, se van a elaborar los programas sociales, vamos a ver cómo estamos nosotros en pobreza, pobreza extrema, vamos también a ver un tema muy importante sobre la autentificación de la persona. El reto es censar a 8.499 viviendas, de las cuales Laredo Urbano serán 6.785, San Carlos 1.105 viviendas, Bello Horizonte, 457, Barraza, 152 viviendas y el Centro Poblado Santo Domingo y Conache. Para nosotros el censo es sumamente importante, o sea, conocer la población que tenemos hace 10 años, que usted imagínese, en los últimos años Laredo ha recibido la migración de la zona de la sierra, de la zona de la costa. Laredo tiene un clima envidiable y hay mucha gente que está viniendo a vivir, bienvenidos acá, entonces hay gente que se está sentando acá. Ahorita se ha inaugurado, o sea, ha sido prácticamente el acto de inicio del trabajo del censo, la presentación del comité que va a participar apoyando ese trabajo que lo lidera el INEI. Finalmente explicaron que todo el personal que estará a cargo del censo es la misma de la zona, esto con la finalidad de que los vecinos puedan tener la confianza respectiva cuando lleguen los empadronadores a sus viviendas en los diferentes sectores. Gracias.